Este martes 11 de mayo se cumplieron dos meses de la desaparición de Tehuel de la Torre en San Vicente. Los familiares, amigos y allegados del joven trans de 22 años organizaron la tercera marcha de silencio para pedir su aparición con vida. Verónica Larcón es hermana de Tehuel y a dos meses de su desaparición encabezás esta marcha, ¿no? Sí, hoy como se cumple dos meses sin Tehuel decidió toda la familia hacer la tercera marcha de Antorchas para seguir buscando a Tehuel y de que lo puedan encontrar, ¿no? Bien, una respuesta importante de vecinos, de activistas también que se suman a esto. Sí, la verdad que está todos los vecinos, compañeros, amigos, conocidos, la verdad que siempre nos acompañan a seguir con la búsqueda de Tehuel y de apoyar a la familia. La actualidad de la causa es que tenemos dos detenidos, un detenido que está diputado como partícipe primario por ahora en la desaparición de persona, es la diputación que tiene, que es el señor Ramos. Esta diputación surge por la prueba que la fiscal Gullot colectó en su casa después del allanamiento, donde encontraron rastros de ropa que pertenecía a Tehuel quemada, su celular roto y parte de la carcasa íntegra del celular que apareció también. Además, en el momento del allanamiento se pudo visualizar que la casa fue limpiada, fue intervenida, regalaron muebles, sacaron elementos que podían haber contribuido a esclarecer los hechos que acontecieron en ese lugar. Y el segundo detenido es el señor Montes, que está detenido ya por un delito menor, que es una participación secundaria, como es la del falso testimonio del encubrimiento, dado que manifestó no conocer a Tehuel, no saber quién era. Y al momento en que la policía científica pudo desencriptar el teléfono de Ramos, encontró una foto del día en que Tehuel desapareció en la que están los tres, Ramos, Montes y Tehuel, tomando vino y disfrutando de una comida. ¿Cuál es la principal hipótesis? Hoy la principal hipótesis, vos dijiste a 60 días, a 60 días, la principal hipótesis es que todo ha sido un homicidio y que el cadáver fue de alguna manera descartado. Es una fea palabra, pero es la que se utiliza en la jerga, de tal manera que se dificulte la investigación. De cualquier manera, tenemos casos testigos, como el caso Urú, en el que se llegó a condena sin aparición del cadáver. En este marco, la justicia hizo algunos procedimientos en lugares donde van a parar los residuos, ¿no? Esa es una de las líneas sobre las que se trabaja. Sí, en este momento se está investigando en el SEAMSE. El equipo de Antropología Argentina está tomando muestras para intentar encontrar rastros de ADN que puedan ser comparados con el de la familia. Bien, por último, Alejandro, ¿qué mirada tenés vos sobre la actuación de la justicia con este caso? Bueno, debo reconocer que actuó con mucha rapidez y que no ahorró esfuerzos en la investigación. De hecho, hemos tenido en San Vicente, creo que el mayor operativo de búsqueda que se haya visto, no en la provincia, vamos a ver, en la Argentina. Aquí tuvimos 500 efectivos de la policía, más 200 gendarmes, más drones, perros, todo en la búsqueda de una persona. Eso es un hecho que hay que destacar y además que yo he ido siguiendo la causa día a día y día a día se está trabajando y se está trabajando muy bien en el intento de esclarecer esto.